¡Alauremos al señor! ¡Cantémosle al rey de reyes y al señor de señores! Eres coronado con muchas coronas Reinas con autoridad, gobiernas de justicia Reinas en gloria y con poder En el cielo y tierra, eres el señor Eres el señor Eres el señor Eres coronado con muchas coronas Reinas con autoridad, gobiernas de justicia Reinas en gloria y con poder En el cielo y tierra, eres el señor Eres el señor Eres el señor Eres el señor Eres coronado con muchas coronas ¡Aleluya! 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 Yo te amo entre tú, eres mi roca firme, tú eres mi roca al iniciar. Yo te amo, fidelidad, yo te amo entre mi alma, yo te amo sinceridad, mi amor. Yo te amo, fidelidad, yo te amo, fidelidad, yo te amo sinceridad, mi amor.